Baseball Double A continúa con el equipo de Wildcats. Después se conecta apenas un hit contra el Royal Scorpions y logra una victoria con un score de 4 para nada. Es un partido rápido para el equipo de Wildcats que le permitió 8 hits mientras que parte del equipo de Scorpion no usa 3 pitchers permitiendo apenas 1 hit, pero la perda de Vega tiene 10 bases por bola con el pitchero del equipo de Royal Scorpions a regalar la batidora de Wildcats. Pues el pitcher ganador te resulta rodeado de Manuel mientras que el músculo con Jabri te sufre y derrota en la batidora del equipo de Wildcats. Tabata Luis Gardo Alvarez con la batidora de 3-1 mientras que el equipo de Royal Scorpions, Marison Ortega con la batidora de 1-1 como pincheater.